En este tutorial vas a aprender cómo editar tu perfil en Facebook. Primero vamos a www.facebook.com e introducimos nuestro usuario y contraseña. Damos clic en Editar perfil. Ahí puedes introducir información como tu ciudad actual o de origen. Y también escribir acerca de ti. Una vez editada tu información, ve a tu biografía y da clic en Subir una foto. Una vez que la hayas seleccionado, da clic en Abrir. También puedes subir una foto de portada, dando clic en la opción Agregar una portada. Ahora, arrastrala para acomodarla a tu gusto y da clic en Guardar cambios. ¡Listo! Has aprendido a Editar tu perfil en Facebook. ¡Gracias por ver el video!